Pues aquí tenemos ya desde Pistorferlo Monzón, ya toda la Coahuas en fila, taxi buscando zonas donde ponerse, como el taxi que encontramos ahí atrás, y seguimos con todo el carril derecho de bus taxi ocupado por la Coahuas. Y voy a buscar el sitio donde puedo yo pararme en la parada para recoger clientes. Se ve que está saliendo gente del Festival Este de Música y se está moviendo la Coahuas, pero han estado hace rato todas paradas aquí atrás. Intento buscar que hay dos paradas de taxi aquí en el Centro Comercial Siete Palmas, donde pueda yo acudiera con el servicio. Y no hay sitio donde yo pueda parar. Seguimos. Las paradas supuestamente deberían de estar aquí, a partir de aquí, pero nada, no hay forma. Ocupadas por toda la Coahuas. Tenemos la parada de hipercor, que bueno, sí, pero quién va arriba a esperar un taxi ahí. Giramos. Y ahí vemos al fondo taxi, buscando la forma a ver cómo recoger clientes. y vemos que para el taxi sigue sin haber un sitio donde uno puede pararse para algún servicio. policía. Mucho policía. Taxis por la parte de enfrente libre, dando la vuelta a la rotonda y vuelta otra vez. Miren otro que tenemos aquí que viene, en la izquierda. Taxis que no saben, sino solamente dar vueltas para ver si capta algún cliente. Ahí vemos en la rotonda, en la rotonda, taxis parados haciendo paradas aquí, clandestinas, porque no hay sitio. No es que esté ubicada una parada aquí, no, la están haciendo ellos directamente, porque no hay sitio donde dejar, donde parar con el taxi. La verdad que esto es de vergüenza. Tanto que alardeaba el concejal que reconocía que habían apartado al taxi de lo que es la llegada a los eventos para poder trasladar a la gente que quiere con un taxi. También hay usuarios del taxi. Y nada, seguimos con lo mismo. Seguimos con la misma trayectoria de que pasan los años y sigue habiendo lo mismo. No solo este festival, sino cuando llega época de eventos fuertes, San Juan. De hecho ahora, bueno, nos dejan pasar porque dejan pasar el coño. Si no, también al taxi lo apartaban. Y aquí tengo un taxi delante que también va libre. Y bueno, no tenemos sitio. El usuario tiene que salir o el propio taxista hace paradas clandestinas. Y aquí están los señores agentes que, bueno, menos mal que están tranquilos. Pues nada, seguimos dando vueltas. Y yo, para dar vueltas, entiendo a los compañeros que no quieran venir. Porque causa pérdida, porque están gastando combustible. Para dar vueltas, pues como que nada. Miren, aquí tenemos la parada hipercor. Aquí la única parada que viene que hay taxi. Pero, ¿hay clientes? No, los clientes están abajo. Están en el evento. Buenas, buenas noches.